¡Oh, baby! ¿De juzgarse la Corte o lo hizo de una manera elegante, entiendo, Edgardo? Sí, en realidad me parece que obviamente la Corte ha cargado en esto con críticas muy fuertes vinculadas a una lectura de cortísimo plazo respecto de quién sería el sector político beneficiado o perjudicado por esta decisión que tomó en el fallo y en el persaltum de los jueces Brugli y Bertuzzi. Habría que hacer una lectura, me parece, un poco de más largo plazo, de más largo aliento, teniendo en cuenta que obviamente siempre todos los fallos de la Corte son fallos de muchísimo contenido jurídico y también de sentido político, porque es uno de los tres poderes cabeza del Estado y también su forma de actuar dentro de la estructura política en términos generales es a través de sus pronunciamientos que tienen que tener obviamente fundamentaciones jurídicas que sirven luego como jurisprudencia para todos los otros tribunales inferiores. Es cierto que la Corte ha tenido o ha intentado hacer una distribución salomónica de sus decisiones en este fallo, porque convalidó el traslado de los jueces Brugli y Bertuzzi, pero le puso un límite que los propios jueces objetaban, es decir, ellos no querían volver a concursar ese cargo y sí puso ese condicionamiento. Pero me parece que el principal conflicto que atacó la Corte es uno que viene de larga data con el Consejo de la Magistratura, que fue el que dio lugar a todo este embrollo de los traslados. A ver, no habría traslados si no hubiese vacantes, y no habría vacantes si no hubiese un funcionamiento distorsivo en el Consejo de la Magistratura, donde la forma en la cual se planeó esta institución allá en la reforma constitucional del 94, ha hecho que tenga diversos momentos jurídicos, diversas regulaciones, con diversos grados de incidencia de la política adentro. Por eso la Corte ha resuelto también en ese mismo fallo, marcarle claramente las pautas del Consejo de la Magistratura acerca de qué tiene que hacer con los tratados. Concretamente le pide que llame a concursos nuevos, no los que ya estaban abiertos, y le impone un umbral muy alto del consenso político, una mayoría calificada de dos tercios para elegir las ternas que tiene que proponer el Poder Ejecutivo. Es decir, no es que el gobierno de turno, el que está ahora o el que venga, tiene la posibilidad de resolver con su propia mano un traslado, un concurso, una designación, sino que sí o sí va a tener que acordar con alguien de la oposición política. Obviamente que si esto se analiza desde la perspectiva de corto plazo, solamente de los jueces Gruglia y Bertuzzi, uno puede pensar, bueno, si le avalaron el traslado pero lo van a someter a concurso, esto favorece a Cristina. No necesariamente, es una lectura un tanto unidireccional. Entre otras cosas porque la Corte también en su fallo dispuso que aquellos actos que ya resolvieron Gruglia y Bertuzzi tienen plena juridicidad. Es decir, la defensa de Cristina no puede atacar la nulidad de esos actos. Había algunas estrategias de la defensa de Cristina que quería atacar esos actos como si fuesen nulos para terminar volteando causas como la de los cuadernos, por ejemplo, que es una de las más complicadas que tiene la vicepresidenta de la Nación en curso. Era una instancia muy difícil para la Corte esta porque si validaba los traslados, dice y llanamente, sin ninguna otra consideración, podría abrirle la tranquera al gobierno actual para que dispusiese traslados a troche y moche con criterios políticos muy arbitrarios y muy discrecionales. Al mismo tiempo, si no los validaba con algún matiz, se sometía a esta crítica que está corroyendo la credibilidad de la Corte, diciéndole que la Corte ha sido incoherente con sus propias acordadas del año 2018, en el cual había dispuesto la autorización de esos traslados. La pelea de fondo, Cruz, y con esto cierro un poquitito la perspectiva, es que esto todavía está en desarrollo. Imagínate vos que todavía la pelea con la Corte tiene por lo menos dos instancias más y en el corto plazo, yo diría que antes de fin de año. Primero, si se le ocurre a la mayoría oficialista en el Senado de la Nación votar una ley en la cual al Procurador General, al Jefe de todos los fiscales federales del país, se lo designa solamente, por mayoría simple, no con dos tercios, es decir, sin el concurso de la oposición, seguramente esa ley va a ser atacada por inconstitucional y va a tener que resolver la Corte. Y la reforma judicial que está en el Congreso tiene ya media sanción, en el medio está toda la discusión de la Comisión Beraldi acerca de si es que ampliar a la Corte o no, seguramente esa ley también va a ser atacada o puede ser atacada por su inconstitucionalidad y también esta Corte va a ser la que tiene que decidir. Por lo tanto, me parece que es un tanto simplista analizar solamente quién ganó, quién perdió en este fallo en particular, porque es, me parece, un conflicto de largo aliento. Bueno, vos sabés que le iba a preguntar a Mariano a ver quién ganó, quién perdió, según tu visión, pero bueno, la voy a cambiar a la pregunta, entonces directamente te pregunto tu opinión sobre este desenlace. ¿Lo esperabas así, parecido? Bueno, quedó bastante claro, como lo explicó Edgardo, además comparto bastante sus conceptos. Me parece que la Corte terminó teniendo un fallo que demoró más tiempo del que se pensaba, incluso se decían, y los trascendidos decían, bueno, ¿cómo van a escribir este fallo de la Corte para que no sea contradictorio con lo que ya había dispuesto al menos tres de los cinco miembros en otras acordadas? Bueno, finalmente me parece que encontró el punto justo, algo que, como recién planteaba Edgardo, no deja conforme a ninguno de los dos lados, pero tampoco los muestra como perdedores. Y me parece que, en el caso mío, lo central que rescato es que la Corte terminó ciniéndose a una cuestión que es fundamental, y que es el respeto de la Constitución, que es para lo que está, para resguardar lo que dicta la Constitución y obviamente las otras leyes. Y en este caso, el hecho de que haya puesto punto final en el sentido de terminemos con bastantes zaparranchos que hubo respecto de cómo se cubrían las vacantes que se daban en el Poder Judicial, fue muy, muy claro. La Corte dijo, tiene que haber concurso, tiene que pasar por el Consejo de la Magistratura, con esta particularidad fundamental y clave de la mayoría grabada, de los dos tercios, y luego tiene que lograr acuerdo del Senado una vez que sea propuesto por el Presidente de la Nación. Y me parece que ese punto, que es central, va a marcar de acá en adelante cuál va a ser el destino de los jueces cuando haya algún tipo de vacate. Y también, por ahí es repetitivo, pero me parece que es central el hecho de que la Corte no revisó lo actuado por Bruglia y Bertuzzi, que es una cuestión central y que da tranquilidad. Todo lo hecho por la Cámara Federal, en una instancia muy importante, las causas de corrupción que involucran a la Vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner, tienen validez. Con lo cual, esa estrategia que algunos planteaban de que Cristina iba a voltear esas causas, bueno, ha quedado definitivamente clausurada. Bueno, Edgardo, brevemente te pido, y te llevo el plano internacional de las elecciones justamente en Estados Unidos, ¿hay alguna conveniencia particular de nuestro país en relación a uno u otro candidato? ¿O tenemos tantos problemas, estamos tan tapados de inconvenientes que termina siendo igual, que gane uno u otro la presidencia? Bueno, tengo una opinión personal bastante sesgada sobre eso. Yo creo que a la Argentina, como cualquier otro país del mundo, le conviene que gane Biden, que ojalá se concrete. Porque el fenómeno de Trump es un fenómeno de corrosión interna de la democracia tal como la conocemos, que se agrava muchísimo más en el caso de Estados Unidos, que ha sido una democracia que ha liderado durante mucho tiempo esos procesos en todo Occidente. El tipo de populismo de derecha que significa la metodología política de Trump, su desprecio por las instituciones, no es bueno que triunfe en ningún país del mundo, mucho menos en Estados Unidos por las responsabilidades que su condición de potencia internacional implica. Ahí está. Gracias a ambos por esta charla. Nos veremos pronto, seguramente. Muchas gracias otra vez. Gracias a vos. Gracias, Cruz. Vamos a hacer una pausa y enseguida vamos a hablar del consumo y del precio de los alimentos y a lo mejor por ahí algún tip de alguna compra inteligente. Pausa y ya venimos.